Para nuestro príncipe, el gran maestro José José Con gran cariño, Sergio Briones No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, callé en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndole tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser gavilón Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Y solo me dio frío tu calor Lentamente te solté Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije, estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser gavilón Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser gavilón Que vuelve a quien lo toma De mis brazos De mis brazos Que vuelve a quien lo toma El amor